Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte, fundador de la editorial Libertando Perú, una editorial que busca darle espacio a los escritores liberales, conservadores, antiprogres, que no tienen espacio en otras editoriales y no le difunden sus libros contra el sistema, contra el globalismo, contra el socialismo, el marxismo, ¿no? Están copadas las editoriales por estos conceptos. Aquí damos espacio a todos, pero principalmente a estos liberales que a veces no tienen los espacios en editoriales comunes. Quiero ofrecerte los libros que tenemos en esta temporada, principalmente mi libro, que es el primero que se publicó, se llama Perú y Chile, Historia de una Enemistad, un libro donde narro la guerra del Pacífico, pero previa, los conceptos previos de la guerra del Pacífico, ¿por qué? Perú fue una guerra con un país con el que no limitábamos. Luego tienes Oportunidades de Inversión en el Perú de Rafael López Aliaga, un libro que viene autografiado por el autor, viene con la autógrafa del candidato, ex-candidato presidencial y candidato a la alcaldía de Lima por Renovación Popular. Tienes también Historia del Perú en Memes, que es el libro de Rafael Aita, un revisor histórico, profesor y revisor histórico, escritor peruano que ha escrito este libro maravilloso. Y también tienes La Máquina de Matar, un libro que va a ser editado y publicado por nosotros, está en pre-venta este libro porque esta es la versión colombiana, nosotros tenemos los derechos del doctor de Nicolás Márquez que nos ha dado, y vas a poder encontrar este libro en Perú a partir de este 15 de mayo, pero está en pre-venta. El precio original es de 80 soles y la pre-venta es de 60 soles. Si lo compras ahora y lo separas por 60 soles, además, Nicolás Márquez va a venir al Perú y nos va a dar una firma de autógrafos a todos los que lo hayan comprado en pre-venta, que tendrán 50% de descuento en la entrada al evento que hará Nicolás Márquez. Y si lo compras después del 15, lo compras a 80 soles y no hay descuento por el ingreso. Así que aprovecha la oferta que estamos dando. Por otro lado, tenemos el libro Antirrojete, Siete Tesis Equivocadas de la Izquierda en América Latina, escrito por el profesor Felipe Villal. Gran libro donde se explica claramente los puntos con base biográfica increíble. Un libro de casi 160 páginas. Ese libro también está en pre-venta. El costo normal es de 60 soles y el costo durante toda esta semana lo puedes adquirir por 40. Además, queda una presentación aquí en San Isidro, en las oficinas para poder firmar el libro y darle una exposición magistral. Y por último, a finales de mayo, estamos lanzando el libro de una breve biografía del partido Sendero Luminoso de Efraín Meléndez. Más detalles sobre nuestros libros aquí vas a encontrarlo en este número. Escribe y te van a llegar todas las ofertas que tenemos. No te olvides. Apoyemos al intelectualismo liberal para poder pelear contra la izquierda progresista o marxista o la más recalcitante. Consumamos lo nuestro para poder hacernos más fuertes contra ellos. Cuídense.